Hoy en la friquilería se han alineado los astros. Ha habido una conjunción planetaria, ya ha pasado algo que hacía mucho que no pasaba. Han venido a limpiar los cristales y hemos cambiado todos los escaparates. Mira, tenemos este que es de superhéroes, súper chulo. Mira, la camiseta Wonder Woman chulísima, la bandolera de Superman que es como el pecho ahí de Superman. Claro, qué guay. Mira, salgo yo también. Cositas de Groot, que nos queda alguna. Buah, ese acentudo tan molón. Luego tenemos aquí otro de Harry Potter. El sombrero seleccionador. Un acentudo. Vivertas. Bueno, qué delicioso. Es como el que... Es tamaño real, pero chiquitín, para jugar. Cervechitas. Uy, qué cositas. Luego aquí tenemos uno de celda. Cómo mola. Qué guay. Con la espada y el escudo. El escudo, que es mochila, lamparitas. Mira, ahí hay un espejo. Nos han llegado espejos más chulos. ¡Ay, qué guapa! Y luego tenemos por aquí uno de Disney, que es una pasada. A ver si se ve así, un poco en general. Aquí tenemos una estructura hecha de funcos y tazas increíble. Nos han llegado unos estuches súper molones. A ver si os puedo enseñar un poquito. Figuritas. Bueno, ese de Mickey es una pasada. Pero mira, está ahí la caja de música de la sirenita, que tiene música de verdad. Esta es de Mickey, Bambi, Rafiki. Una figura de Rafiki, ¿eh? ¿A que eso no hubiese visto nunca? El Mickey adorable de Brito. ¿Y? Y las bolsitas. Irene está por ahí. ¡Tadá!